Saludos, mi nombre es Miel Sia y yo juego a Libero para el Club de Innovación. Yo jugué a Libero desde agosto, este mismo año, y me encantó la experiencia, una experiencia bien olvidable, yo digo. Yo he aprendido muchas cosas de la profesión Libero, me ha ayudado un montón en crear más carácter y más liderazgo, yo digo, en mi día. Yo digo que lo que describe mi juego es mi rapidez al llegar al balón y poder llegar a los lugares y como que salvar la bola lo más rápido y estar bien en cancha y bien concentrado. A esa persona que está como ya subiendo, yo le diría que todo es un momento bien lindo y que aproveche cada detalle, cada cosa chiquita, lo más mínimo que salga lo aproveche. Porque va a recordar y va a volver atrás y va a ser un lindo momento. Después, además del Bolívar, a mí me encanta la lectura y me pasó leyendo un montón de cosas de cualquier tema, lo encuentro todo muy interesante. Yo describo mi personalidad y desempeñar la cancha, Bolívar, esté mucho más abierta y más sociable en la realidad de hablar más y como que tener más energía en la cancha y ayudar a mi otra jugadora. Gracias. 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 Gracias.